Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gorospe y esto es NotiMed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Lo más parecido a una vacuna para protegerse contra VIH, cabotegravir, el fármaco de VIID, Health Care, no es una vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana, pero es lo más parecido que se ha logrado hasta ahora. Es un medicamento antirretroviral de acción prolongada que se administra como inyección cada dos meses y ha demostrado ser capaz de proteger a personas no infectadas del VIH en un gran estudio que tuvo que ser interrumpido por la pandemia de COVID-19. El ensayo clínico HPTN083 es el primero que compara la eficacia del cabotegravir inyectable de acción prolongada frente a trubada, una pastilla que se administra diariamente para la prevención preexposición del VIH. El ensayo incluyó a 4.570 hombres cisgénero y mujeres transgénero que tienen sexo con hombres en 43 lugares de Argentina, Brasil, Perú, Estados Unidos, Sudáfrica, Tailandia y Vietnam. Los resultados se presentaron en la conferencia internacional del SIDA 2020 y los datos preliminares muestran que hubo 12 infecciones en el grupo de cabotegravir versus 38 en el grupo de igual tamaño que recibió trubada. Esto representa una diferencia del 69% en las tasas de nuevas infecciones. De este modo se demostró la superioridad de cabotegravir frente a trubada. Esto fue Notimed, noticias diarias de salud para el médico de hoy.